¡Buenos días, niños y niñas! ¡Buenos días, tía Loreto! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Vamos a empezar entonces la práctica de yoga y meditación de hoy. Para eso nos vamos a poner de pie. ¿Ya? Para comenzar. Mirándose acá. Estoy trabajando como psicóloga y además hago esto de las pausas saludables en cada curso. Escuche la respiración rápido. La modalidad de yoga meditación en aula son 15 minutos. Al empezar la clase a las 8 de la mañana y también puede ser durante la jornada de escolar. Hay distintos horarios. La idea es que todos los cursos tengan como una pausa saludable dentro de la actividad de vida. El yoga sirve para relajarse, para liberar la ira. A veces estoy enojada y yo me empiezo a cantar la canción Satanama. Y me ayuda mucho. Nosotros encontrábamos que teníamos que trabajar en esto de la convivencia, pero de trabajar desde uno, desde adentro. O sea, la convivencia surge de buenas relaciones humanas y la buena relación humana surge de que tú estés bien como persona. Eso fue lo que me llevó a iniciar por esto. Y yo siempre soñé aquí en tener yoga. El yoga, la meditación ayuda en la regulación emocional. Sobre todo el tema de la rabia, cuando los niños, por ejemplo, se frustran en la sala, se ponen como agresivos, por ejemplo. Cuando hay ese estrés ante la prueba, puedan relajarse, puedan contestar mejor una prueba, por ejemplo. Una actividad que ellos saben que es de enriquecimiento personal. Que no solamente al colegio vienen a aprender contenidos, sino que también empiezan a aprender cosas para el alma. La educación hoy en día está muy intelectualizada, todo muy académico, muy cognitivo, pero en el desarrollo emocional no se trabaja. Muy poco, ¿no? En realidad. Nos estiramos, respiramos, aguantan un poquito el aire. He cambiado, he estado más tranquila y he estado más relajada, como más inspirada. Con el yoga me relajo mucho. Es que me siento más relajada, también que me siento más feliz. A mí me quedo como súper concentrada en lo que estamos haciendo. Han cambiado algunas cosas en el curso. Cuando la profesora nos dice que nos callemos, antes no nos callábamos, seguíamos, seguíamos. Pero ahora ya que estamos en yoga, que la tía ya nos viene a hacer ejercicio a la sala, todo ya ha estado muy tranquilo. Vamos a cantar ahora I am happy. Sí, es una actividad que a ellos les encanta hacer y ellos lo piden cuando sienten que hay mucha bulla en la sala, cuando sus compañeros no están muy concentrados o se paran mucho. Nos dicen, tía, hagamos un poco de ejercicio de yoga, cosa que si ellos no lo conocieran, no podrían saberlo. Yo sueño con eso, o sea que ojalá todos los colegios públicos pudiesen tener también esta instancia, poder llegar también a más colegios.